Hola, bienvenidos al canal nuevamente. En esta ocasión pues traigo una colaboración más con mis amigas. Viene Jean Dion, Alejandra Makeup, Claude Fragrance y Ebe Tips, que es quien sugirió todos estos interesantes temas. Y bueno, pues hoy vamos a hablarles de perfumes que nos causaron dolor de cabeza. La verdad es que para mí son pocos los que me causan dolor de cabeza. Ahorita en la memoria tengo solamente algunos. Y bueno, son algunos de catálogo y otros son de diseñador. Y vamos a empezar con el de catálogo. Uno de catálogo viene siendo un perfume que yo utilicé por muchos años y de hecho cuando recién salió, no sé en qué año salió, pero llegó primero a Estados Unidos, como casi siempre sucede. Y mi mamá fue a visitar a mi abuelo a los Estados Unidos y me trajo un perfume de esta línea. Es el Adoris de Jafra. Me lo trajo con una crema. Venía la crema corporal, olía delicioso y me trajo el perfume. Y yo encantada. La verdad es que me fascinó. Es un perfume muy, muy bonito, como elegante, fuerte, pero como tipo floral. Entonces pues yo lo utilicé, me lo terminé, después ya llegó aquí a México y lo compraba y me terminaba los frascos, los pequeños, después salía grande en 100 mililitros. Lo que sí es que no volví a comprar la crema, pero sí era un aroma que me gustaba mucho. Y recientemente, la última vez que hice un pedido de Jafra, venía en una promoción con el Navigo y creo que ese perfume únicamente, creo que tenía que pagar 200 pesos para que me los enviaran. Entonces, y era el de 100, el grande, el de 100 mililitros. Adoris de 100 mililitros. Entonces, pues yo encantada. Dije, otra vez voy a tener a Doris. Y cuando me lo quise probar, la verdad es que me dolió tanto la cabeza. Dije, ¿cómo es posible si es un perfume que yo siempre he usado? No entiendo por qué me duele la cabeza y definitivamente dije, no, pues ni modo. Y me dice mi hermana, pues véndemelo a mí. Se lo di súper barato también y este ya se lo llevo ella y ella sí lo utiliza y le queda muy bien, pero tampoco lo puedo tolerar cuando lo trae puesto ella. No sé por qué. La verdad es algo que no pensé que me fuera a suceder y es un perfumazo, la verdad, el de Doris clásico. Bueno, pues ese es el primero que sería de catálogo. Y bueno, continuamos con un perfume de diseñador de la marca de Antonio Banderas. Sí, es el Hair Secret, el rojito. Sí, este lo tengo en un decant. Este me lo obsequiaron, pero también lo conozco porque es un perfume que se tenía el test en la perfumaría donde yo trabajaba. Ahorita nada más de abrirlo, así como que me duele la cabeza en esta parte, siento como unas leves punzaditas. Y es un aroma dulce como sensualón. Tampoco era muy del gusto, si les soy sincera, de las personas casi no se lo llevaban ya oliéndolo, solamente aquellas que son así como muy amantes de lo dulce. Y pues sí, cuando están ahí con el tester, llegas a aborrecer algunos perfumes y este sí es uno con el que no puedo porque sí me llegaba a doler la cabeza. Y es un frasco bonito, es una línea barata. Que eso sí, cuando era para regalo, sí se los llevan y los regalan así porque pues son económicos y casi siempre llegaban así en un estuche a excelente precio. Ah, sí, de malo, es para regalo. Pero cuando era para alguien, la verdad no era muy aceptado por el público. Pero yo sé que pues a algunas de ustedes puede ser que les guste mucho este perfume, pero a mí en lo personal no, es un perfume que no compraría. Vean el color de la concentración del perfume. Es un color así como tirándole a naranjita porque sí es un perfume bastante pesadito. Y bueno, pues ese sería el segundo. Ahora nos vamos con otro perfume de catálogo, el cual también por años lo he visto y es un perfume que se vende muchísimo. Incluso cuando yo llegué a vender Evel hace años, me dejaba varios perfumes, pero este nunca me lo dejé. Es el Mítica. Este me lo llegó a prestar mi hermana para mostrarlo en algún video. No recuerdo si hice alguna reseña o algo comenté acerca de este perfume y ella lo tiene, pero para mí es un perfume que sí me hace doler la cabeza. Incluso recientemente quise darle otra oportunidad y con las muestras que tengo, aunque sea en la muñeca me lo ponía, pero la verdad es que no puedo con él. Es un perfume floral muy sensual. Vean la presentación de esta chica. Como enigmático, flores como tipo blancas, pero tiene sándalo y el sándalo es muy fuerte en mi piel. Entonces definitivamente pues sí me duele bastante la cabeza, aunque nada más lo traiga en la muñeca, lo alcanzo a percibir porque es un perfume de muy buena estela y es delicioso. Huele rico, pero no lo puedo tolerar. Entonces pues este es el otro perfume de catálogo con el que no puedo y pues otras versiones de mítica me llaman la atención. Conozco el negro que me lo mostró Clau y huele muy rico, pero con este sí no puedo. De hecho, quiero ver a ver qué otra versión puedo comprar, otro flanker, pero este sí no. No, no. Sí, sí es recomendable. Se vende bastante, pero para mí no. De hecho, cuando vendía era un perfume que seguido salía en la revista a buen precio y la gente lo encargaba y se vendía bastante bien y sigue vigente, pero para mí no funciona. Este sería de catálogo. Y ahora nos vamos con un perfume de diseñador, que es este. Es el de La Vida es Bella. Este perfume, yo les he contado, este es el de Parfum, ¿sí? De este he tenido varias muestritas y Clau me ha prestado el suyo para hacer una reseña. Lo he percibido en muchas personas. De repente por ahí vas en la calle y puedes saber que una persona trae La Vida es Bella. No es así como que todo mundo, pero sí de repente lo puedes llegar a identificar, ¿sí? Una vez en una fila de las pizzas una señora traía este perfume y olía riquísimo, le quedaba muy bien. Luego, luego lo identifiqué y así de repente esporádicamente lo llegaba a percibir o en la perfumería cuando trabajaba también había personas que lo portaban y les quedaban muy bien. Por ejemplo, a Clau le queda muy bien y a mí no. Es un perfume que me causa un ligero dolor de cabeza, pero aparte tiene otra cosa. Tiene un patchouli bastante marcado que en mi piel no queda bien. Me asfixia y no sé cómo poder explicarles como que no lo puedo tolerar e incluso ni siquiera lo de toalette. Llegué a tener el o de toalette. Dije, le voy a dar la oportunidad al o de toalette. A lo mejor es más suavecito. Lo compré y tampoco lo pude tolerar. Entonces, ese se lo ponía una de mis hijas y a ella le quedaba súper suavecito, ligero y yo definitivamente pues ya desistía esos dos. Lo que sí es que algunos flankers de La Vida es Bella pues sí me quedan bien. El floral, algunos otros que he probado, el bouquet de printemps que tiene el patchouli más suavecito. Eso sí me quedan bien. De hecho, ahorita el único que tengo es el bouquet de printemps en mi colección y también creo que es el intense que es así como más gourmand que ya no está. Está descontinuado. También me queda bastante bien, pero este en sí y hielo de toalette sí me hacen doler la cabeza. No, son perfumes que lamentablemente yo pueda usar. Y por último, un perfume que sí, ese sí me causa un dolor de cabeza tremendo es el Lacoste Touch of Pink. Cabe mencionar que es un perfume que se vende muchísimo. En la perfumería era el más vendido de la línea de Lacoste. Todo el mundo preguntaba por él y yo lo confundí. Pensé que era Love of Pink. Pensé que era un solo perfume. Me dijo mi esposo, hay un perfume que huele muy rico. Como me lo llegaron a ofrecer, por si lo ves, pues lo compres. Pero yo no sabía que eran tres diferentes. Love of Pink, Touch of Pink y Joy of Pink. Entonces yo compré pues el más conocido. Lo compré creo que en Walmart en línea. Que es el Touch of Pink. Y ese no es el que había olido mi esposo. Él había olido Love of Pink. Que ese ahorita sí lo tengo en la colección. Pues son bien parecidos. Tienen algunas cosas diferentes, nada más entre botella y botella. Y pues lo compré, lo destapé y no me lo había puesto. Y ese día íbamos a salir así como a carretera. Y me puse bastante perfume. Y el viaje se me hizo súper pesado. Porque tiene una nota maderada y unas notas cítricas muy punzantes. Que quedan en mi piel bastante pesadas. Y me mareé. Ni cómo bajarme, ni cómo bañarme para quitarme el aroma. Y bueno, tuve que lidiar con ese aroma. Y como les digo, si es un perfume muy vendido. Que muchas personas les gusta. Puede ser que les quede bien. Pero a mí en lo personal, pues sí me hace doler la cabeza. Estas serían mis cinco fragancias. Afortunadamente no cualquiera me hace doler la cabeza. Hay algunas por ahí muy fuertes que yo llegué a ver en la perfumería. Pero solamente así como de pasadita no tuve oportunidad de probarlas bien. Como para decir, me dolió la cabeza. Pero estos sí, los he probado en piel. Y por eso es que sé que me duele la cabeza con ellos. No se olviden de pasar a checar por favor los videos de mis compañeras. Muchísimas gracias por estar una vez más conmigo. Nos vemos en... Se escuchan mis perritas, andan jugando. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!